Todo lo que aquí importa Todo lo que aquí importa Solamente es quedar con vida Andá en el día, andá en la noche Andá en las casas y en los bares Ahí se va regando entre todos los lugares De quién va a ser el turno Que por el cuello lo agarren Que lo manden en un duelo Que del alma lo arrastre La muerte siempre llega de repente y no perdona Cuando esté caliente y sientas frío ya no es broma Son escalofríos que te avisan que estás cerca Y que es muy probable que esta noche seas un presa No importa si ha sido el bueno o si ha sido el malo Todos tus pensamientos presentes se acabaron Un momento interminable que en segundos pasa Inseguridad completa que tu corazón traspasa Imposible ver atrás, es momento de enfrentar Si crees escaparte de este entonces no lo pienses más Tienes que frenar y el golpe esquivar Pero pierdes el control por la alta velocidad Ya está el accidente, todo pasa de repente Abres los ojos pero solo ves un bulte gente Estabas inconsciente y ahora que despertaste Miras a tu lado y tu hermano está desangrado Y él no está respirando, pero eso no es todo A unos cuantos metros hay otro carro chocado Hay dos chamacos muertos y una muchacha herida Gritas como un loco pero esta vez llegó la policía ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer yo? En tu consciencia por siempre vas a llevarlo Haber matado gente inocente por andar borracho Te lo dije, te lo advertí, me viste y me escuchaste Todo lo que aquí importa solamente es quedar con vida Todo lo que aquí importa solamente es quedar con vida Todo lo que aquí importa solamente es quedar con vida Todo lo que aquí importa es quedar con vida Ya anda, ya anda a mi alrededor Si ando solo, siempre hay un temor La conozco y hasta creo que la he visto Es la razón por la cual debo de estar listo Es el temor, es el temor que tienes Porque sabes que tu consciencia presa Tu temor la conozco La cagaste sin sentir tu regalo Y hasta creo que la he visto Es la razón por la cual debo de estar listo Como seguir su vida Como después de tu puesta ¡Gracias a ti!